A veces los hijos hacen preguntas a los padres que solamente la vida se las puede responder cuando ellos sean grandes, pero a esos hijos también sus hijos un día les pueden preguntar. ¿Por qué papá? Solo vienes los domingos a buscarme un paseo y luego vuelves a dejarme. ¿Por qué papá? Ya no llegas por las noches a besarme. Yo no entiendo que no puedas extrañarme porque papá ya no entras en la casa de mamá y te quedas en la puerta a esperar y en tus ojos tantas ganas de llorar. Será papá que el amor entre los grandes se abandona como aquel juguete mío que he dejado ya de lado porque otro me ha gustado mucho más. Porque papá... ¿Por qué papá? Ya no entras en la casa de mamá y te quedas en la puerta a esperar y en tus ojos tantas ganas de llorar. Será papá... Será papá que el amor entre los grandes se abandona como aquel juguete mío que he dejado ya de lado porque otro me ha gustado mucho más. ¿Por qué papá? ¿Por qué papá? ¿Por qué papá? ¿Por qué papá? ¿Por qué ya no entras en la casa de mamá? ¿Por qué te quedas en la puerta a esperar? ¿Por qué papá? ¿Por qué papá? ¿Por qué en tus ojos tantas ganas de llorar? ¿Por qué papá? 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 Gracias.